En Ecuador desde el aire también disfrutamos del paisaje de nuestras costas. Hoy llega a su pantalla la majestuosa vista de Montañita, un balneario de Santa Elena que se destaca a escala internacional. Alondra Santiago nos invita a conocer más de este paraíso del surf. La comuna de Montañita es una de las playas más visitadas del país y además es un referente turístico del Ecuador en el mundo, gracias a sus magníficas olas para practicar surf y su permanente ambiente festivo. Pero la han visto desde el aire como un ave planeando en el cielo. De seguro pocos lo han hecho y hoy los invito a hacerlo. Es quizá el balneario más multicultural del país, antiguo asentamiento de la cultura Valdivia. La historia reciente de la comuna de Montañita se remonta a la década de los 60, cuando unos pocos surfistas llegaron a la punta de esta playa que ocupa un área de 1.400 metros y descubrieron sus maravillosas y potentes olas. Impresionados por su encanto y lo virgen del lugar, se empezó a correr la voz en toda Sudamérica. Un tiempo después el turismo floreció y ya en la actualidad Montañita recibe, solo durante un feriado, a más de 40.000 visitantes de diferentes partes del mundo. Para ello, existen 67 hoteles y hostales de diversa índole y precio. 39 restaurantes con una variedad de comida nacional y extranjera. Además, 8 discotecas. Montañita se ubica en una encenada rodeada por pequeños montes, de ahí su nombre y el diminutivo. Sus poco más de 1.000 habitantes viven en las 10 cuadras que se extienden a lo largo de la playa y las 4 cuadras que se van tierra adentro. Así es Montañita, una combinación de olas perfectas, arena dorada, vegetación tropical y paisajes playeros únicos. A veces adornados por el multicolor de las cometas humanas arrastradas por botes rápidos. El parasailing, otro de los atractivos del lugar. Esto es Ecuador desde el aire.